Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo me llamo Marta por si no me conocían Y hoy voy a estar respondiendo a sus suposiciones sobre mí Hace mucho que les pregunté de esto, por fin lo estoy grabando Quería hacer este video porque vi que muchos lo estaban haciendo Y pues también para que ustedes me conozcan más Y para saber qué es lo que piensan de mí El primero, ¿Quieres cuatro hijos? Exactamente, quiero niño, niña, niño, niña, cuatro Y quisiera, si Dios quiere, ojalá tener gemelos Pero muchos dicen que se brinca una generación Y otros me dicen que eso no es verdad y yo no sé la verdad ¿Odias? ¿Odias los elotes pero amas las papas fritas? Sí odio los elotes, hasta el olor no me gusta Y de toda la familia creo yo soy la única que los odio Todos los demás piensan que estoy loca por eso ¿Tu sueño es ir a París? Sí, siempre he querido ir a París Y ojalá un día se me haga mi sueño realidad Con mi esposo, claro Y siempre hablamos de eso Siempre que decimos dónde vamos a ir Para nuestro primer viaje Y siempre decimos París Asumo que te dedicas a YouTube de tiempo completo P.S. I love your videos Thank you so much Sí, es lo único que hago Que es todo, maquillaje, maquillaje, maquillaje Videos, videos, videos Lo único que hago Y me encanta, me encanta lo que hago Me encanta grabar videos Me encanta editar videos Si hay veces que me canso O me duele la cabeza de tanto estar ahí en la computadora Y lo que más amo de mi trabajo Es que yo lo puedo hacer a la hora que quiera El día que quiera Si un día quiero descansar No, o sea Nadie me dice cuándo tengo que trabajar Ya tengo que tener un video Ya tengo 3 años haciendo esto ¿O 4? ¿Cómo decidiste hacer videos en YouTube? Bueno, mi esposo se dio cuenta Casi en cuanto nos casamos Vio que yo me la pasaba en la computadora Viendo puros videos de maquillaje Puros tutoriales Cómo hacerse el cabello Todo eso Y pues él me dijo ¿Por qué no haces eso tú? Si a ti te gusta mucho Y aprendiste mucho ¿Por qué no haces tu propio canal? Y les enseñas lo que tú aprendiste Y pues sí Me dijo varias veces Y yo pues no me animaba Porque me daba mucha pena Yo soy bien tímida Él es el que me seguía diciendo Que lo puedo hacer Que pues él me ha apoyado Desde un principio Y gracias a él Empecé mi canal Y me encanta Eres un poco tímida No solo un poco Soy bien tímida Es que yo no soy muy bien En empezar una conversación O que una conversación siga No sé por qué Pero soy bien tímida Y cada vez que voy a la tienda O algo Quiero hacer O sea hablar más No pues con cualquier persona Que mire Que de oh no Vas a empezar una conversación Pero o sea con la cajera Que mi esposo Siempre le preguntan Hola cómo estás Y hola muy muy bien Y tú Y así o sea empieza la conversación No que lía O sea de lo que sea Pero yo no me animo No sé por qué No nomás Oh muy bien Gracias Y ya Ay bueno Te admiro Le tomé foto A todos los comentarios Pero o sea No se enseña el nombre Se dice Me olvidó guardar eso Pero gracias Asumo que eres una persona Talentosa Y dedicada A lo que realizas Sí Bueno Talentosa Estoy practicando Todos los días Pero gracias Asumo que te reconoce Mucha gente en la calle No Solo ha pasado dos veces Pero a mí no Se me hace bien curioso Que a mi hermana Gemela Ella ha ido a la Target Creo era Y la cajera La reconoció Y le dijo algo Que oh tú eres la que Haces videos Algo así Pero yo no estaba ahí Fue ella Y con su esposo Y también en otra tienda Creo fue en la Walmart No me acuerdo Pero también Una niña Con su mamá También a ella La reconocieron Bueno Pensando que era yo Y ya después Mi hermana me mandó Un mensaje Pero si solo ha pasado Dos veces Pero a la persona Equivocada No sales mucho No No salgo mucho Si salgo Es porque voy a ir A la Target O a la casa De mi hermana O a la casa De mi hermano Pero de salir Con amigas A un baile O algo No No Es siempre Nomás con familia Bueno Porque no tengo amigas Ese de mí es un chistoso Dijiste que no dices Malas palabras Pero yo creo que sí Love you Love you Fíjate que no Digo malas palabras Hay veces Bueno es que Si digo hay veces Van a pensar que Es mucho Pero no O sea No Hasta mi esposo Se desespera Porque le estoy Platicando algo Oh aquí esta tipa Que le estaba hablando A esta tipa así Que le dijo Y le dijo Pero o sea Ni le digo las palabras Siendo que Nomás le estoy Platicando Lo que alguien más Dijo No No Digo la palabra Y me dice Es que tiene de mal Lo que digas La palabra Así o sea No tiene nada malo Y ya sé que no tiene nada De malo Pero o sea Yo no Estoy acostumbrada A decir la palabra Y me siento rara No es porque pienso Que hay las personas Que dicen malas palabras O sea Las veo diferentes No Es solo yo O sea A mí no me gusta decirlas Porque No sé No las digo Rara vez Cuando me enojo Se me sale Pero luego Luego digo Ay Ay No 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 Eres la más bonita En tu familia Gracias Pero no También mi gemela No es cierto Tengo muchas primas Hermosas Y hermanas Siempre eres amable Sí Soy Soy bien amable No sé qué más decir Soy amable Ok Regreso en un ratito Porque tengo que recoger A mi sobrina de su escuela Bye Ok Ok El siguiente es ¿Quieres tu cabello natural otra vez? Sí Lo extraño mucho No No Muchos me dicen que Si me arrepiento O sea Piensan que me arrepiento Pintar mi cabello así Pero no Sí me gustó mucho Pero sí me gusta más Tener el cabello largo Como lo tenía Y bien oscuro Pero Sí me lo voy a pintar Otra vez Va a ser Un poco Diferente O muy diferente No sé si Esta vez Exagerar Un poquito más Pronto Me van a ver Con cabello Diferente Supongo que Haces mucho ejercicio Antes sí Pero ya no Me da tanta flojera Antes de dormir Siempre digo Ok Voy a levantar A las 6 de la mañana Y voy a hacer ejercicio Una hora Voy a hacer esto Y eso Y voy a tomar mucha agua Durante el día Pero nada hago Me la paso Viendo películas O grabando videos Te gustaría Tener gemelos Sí Eso ya lo había dicho Y sí Quiero tener gemelos Supongo que algún día Vendrás a México Sí No sé cuándo Puede ser En unos 3, 4, 5 años Ya todas mis hermanas Han ido a México Creo toda mi familia Ha ido a México Menos yo Si ustedes son de México ¿De qué parte de México son? Díganme en los comentarios Eres una persona muy simpática Yo sí me considero Una persona simpática Y gracias por decir eso Que tienes una carrera universitaria No fui a la universidad Fui al colegio Para estudiar ¿Cómo se dice? Asistente de médico Creo así se dice en español Asistente médico Algo así Medical assistant El estudio fue menos de un año Creo como 8 meses Y trabajé como asistente médico Como dos años Supongo que deberías hacer vlogs Sí he querido Pero como dije Me da mucha pena Y pues aquí durante el día No hago nada más que ver películas O limpiar mi cuarto Y si quieren ver algo así Como ahorita mi cuarto está bien desarreglado Está Hay un desastre aquí Pero si quieren ver un video Un vlog Lo que hago la mayoría de mis días Díganme en los comentarios O qué tipo de vlog quieren ver Porque es que como dije También yo no salgo mucho Y si salgo Me da pena tener la cámara así Y hablar O sea en público Me da pena Pero sí he querido hacer eso Y a ver Supongo que es difícil Acabarte todo el maquillaje que tienes Porque te mandan bastante Sí Y por eso Regalo mucho A mis hermanas O a mis primas Porque no quiero tener maquillaje Hasta el fondo del cajón Porque luego se va a echar a perder Se va a vencer Y ya no lo voy a poder usar Y por eso Sí regalo mucho Pero de todos modos Tengo muchos Y otra cosa Si quieren ver La colección de maquillaje que tengo Y como lo tengo todo organizado Déjenme eso en los comentarios abajo Eres muy feliz Esta sí Me acuerdo quién lo mandó Valeria Sí Soy bien feliz Amo mi vida Amo mi familia Mi esposo Amo mi trabajo Amo todo Y todo me hace feliz Y claro Sus comentarios Me hacen bien feliz Me alegran los días Siempre que me mandan mensajitos Me hacen muy feliz Que estás casada Sí Si no saben Si son nuevas aquí en mi canal Estoy casada Y en septiembre Vamos a cumplir Cinco años Que se me hace bien mucho Pero a la vez Poquito Cinco añitos Y en cuanto le digo eso a alguien Siempre se quedan Te casaste bien joven Tenía 20 Sí 20 años Él tenía 21 21 21 Pero sí Me casé con mi mejor amigo Ok Ahora para el sorteo Primero les quiero enseñar Lo que compré Ok Lo primero Y lo que más me encantó De lo que compré Para el ganador Es este Dewey set De Anastasia Beverly Hills Te dura el maquillaje Y te deja como un brillo Bien hermoso Sin hacerte la piel grasosa A mí me encanta Lo segundo que me encantó mucho Y que tenía que comprar Para el ganador Es esta paleta De Urban Decay Reloaded Si hice un video Un tutorial No me acuerdo Si lo hice en español O en inglés Pero sí Me encantó mucho Lo siguiente Es para el cuidado De la piel Es este De Derma Irradiant Glow Face Oil Este lo quise comprar Porque Este me gusta Porque Lo puedes mezclar Con el ¿Cómo se llama? La base Y te queda la piel Bien bonito Y es lo que siempre Bueno no siempre Pero es lo que hago Mucho Es mezclar esto Con la base Y me encanta Lo tenía que comprar Para que uno de ustedes Lo pruebe Lo siguiente son Estos tres labiales De Pop Beauty Estos Cuestan solo Ocho dólares Y les compré Bueno al ganador Compré tres Este morado Uno es como Nude Y uno rojo Y ojalá que les guste Y lo último Es otra paleta De los ojos Este se llama Surreal Dream De LA Girl Y este también Hice un video Tampoco me acuerdo Si es en inglés O en español Pero está en mi canal Y me encantó La fórmula De esta paleta Bien bonitos Los colores Como pueden ver Ahí están Esta me encantó Y se los tenía que comprar La forma en que Elijo un ganador Pongo Pongo Todos los nombres En un app Y Todos están Va por número Pongo el nombre Dos veces Si compartiste El video Y ese es el punto extra Nomás va a ser tu nombre Dos veces Y pues así Ya nomás El app No sé cómo se dice App Aplicación No sé Pero ya a esa página Le pongo Escoger Y ya pues ahí salen Todos los números Y sale un Número Cualquier número Y al lado de ese Está el nombre Y el ganador Es Jen García O no sé si es Jen Jen García Muchísimas gracias A ti por todo Tu apoyo Por todo tu amor Y Los lindos comentarios Que me has dejado Muchísimas gracias Te quiero con todo Mi corazón Y gracias a todos Ustedes Que participaron Que me mandaron Muchos lindos Comentarios Aquí en YouTube Y en mi Instagram No saben cuánto Significa eso para mí Y me hacen muy feliz Y pues Muchísimas gracias Y voy a tener Más sorteos En el futuro Les mando un beso Muy grande Gracias Gracias por todo Así que Jen Te voy a mandar Un mensajito Por Instagram Felicidades Los quiero mucho Y los veo en el próximo video Bye Soraya ¡Sin